Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hablar de la quinta camiseta de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Está llegando a su fin esta serie, así que deja tu like, suscríbete al canal si no te quieres perder cuáles van a ser las mejores. Pueden comentar si esta camiseta merecía o no merecía estar en el top y ahora sí, sin más, empezamos. Bueno, pues muchos me lo habéis pedido, muchos de hecho me habéis pedido que haga una review de esta camiseta. Si no lo ha hecho ya, prometo hacerla porque me ha flipado, de hecho es que la he metido las 5 mejores del año. Es verdad que esta, por ejemplo, de Cremio, de la que ya sí hice review, que os trajo por aquí, finalmente no la metí. Me arrepiento un poco porque mola. En cualquier caso, es evidente que la liga brasileña nos está dejando camisetones. En este caso, la que traigo de Flamengo es de Adidas, pero es verdad que en Brasil hay mucho umbro y mola bastante. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la del Flamengo, tremendo camisetón. Es verdad que a mí no me gustan mucho las líneas horizontales, es verdad que a mí no me gustan mucho los bastones tan gruesos, pero en este caso creo que les queda genial. Y mira que yo no soy muy fan de Adidas, pero en este caso les tengo que aplaudir y se merecen estar aquí. Además es que los bastones tienen ese rollo así como de pintura, ¿no? Como ese sistema de brochazos que mola bien bastante. Y lo mejor de la camiseta y por lo que está aquí, dentro de las rayas, encontramos el himno del club, ¿vale? Así como superpuesto, queda genial. Además la tipografía y la forma de usarlo me parece genial, creo que queda muy muy bien, muy estético. El rojo y el negro son dos colores que combinan genial y como los bastones no son regulares y como es con ese tono pintura que se va colando dentro del bastón negro, hay tonos en rojo y viceversa, pues queda muy bien. Además las mangas en negro permite que se permita jugar con las pretinas, que en este caso van en rojo y quedan muy bien. El cuello también está bien. El escudo de Flamengo, pese a que no es de mis favoritos, queda bien en blanco. El aire también queda bien en blanco y esta camiseta, como la estamos viendo tal y como la he puesto, no tiene publicidad, que siempre es algo que hace que mejore. Así que nada, esta camiseta sí o sí se tenía que colar en el top, en este caso en el puesto número 5. Es una camiseta que antes de hacer el top ni había pensado ni en poner ni había pensado en comprarme, pero revisando todas las camisetas la he descubierto. Y bueno, muchos me lo decís en muchos directos, otros me lo habéis puesto en comentarios de los vídeos. Juan, cómprate esta camiseta, si este vídeo llega a muchos likes lo haré, si no también lo voy a hacer, o sea no os lo voy a negar porque me flipa. Así que nada, comentadme si vosotros creéis que esta camiseta merecía estar en el puesto 5. Quizá merecía estar todavía más arriba, quizá no os gusta tanto y merecía estar fuera del top 5, pero aún así yo creo que merecía estar sí o sí en las 30. De todas formas, ponedmelo en los comentarios que yo estaría encantado de leeros. También estaría encantado de que dejéis un like, es muy importante, suscribiros al canal, que ya solo quedan 5 y tenéis que saber cuáles son. Bueno, a lo mejor dicho quedan 4 y tenéis que saber cuáles son. Seguidme en mi Instagram que también es importante, aquí os voy a dejar el vídeo de la camiseta número 6 que también está muy bien. Activad la campanita que en diciembre que ya queda poco estoy subiendo 2 vídeos diarios y mañana nos vemos con 2 nuevos vídeos. Adiós.